Feliz Navidad para todos ustedes Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Modofoca De nuevo papi acabándote Mamá, tu payaco, te me cita Donde y cuando, te me metas todo en paz Ego a tu pared, yo voy a acabar con un segundo Si que no hay tranquilidad, y todos los bajos yo Pide lo que quiera, tengo brillando el reloj, vacila Mira como baila, esa chica loco Así, es una fresa, ahora es un cañera, todo el palo Y golpeo, voy a no pensar, que te pasa a buscar Y vamos a trincar, la orilla del mar Naveta, 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 y todo Encaixa de mi, botada, encaixa de mi, botada, encaixa de mi, botada, bambu Suri heavy, wey, el jacuzzi con espuma, chingando, escuchando a peso pluma Esa falda, chiquitita No papi, yo no comparo, todo lo que he visto es caro, por la calle, tú me veíste de un paro, papi, yo te comparo, darte las ganas de echarte un palo Vi que te dejaste a tu novio, baby, me alegro, vamos a celebrarlo en perro negro Si te quieren, ahora vamos, y después lo posteamos, porque todo el mundo verá Anda, te actúa como los pastos locos Esa cabrón, ni se imagina que ahora soy quien se lo aplico, mami, como te lo explico, yo a ninguna I don't speak portugués I can't speak inglés Dale, mamá, con tu taca Me voy a perrear, boge, tipi, piripi, dujxi con el pum pum, paso Lo Y ahora se puso más riga con su narcona, esa tética, con ese pelo y esa envidadita Dice, blessing, money, testimony, go to follow, 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 B. E. Y ahora nähan me dejo, no se va a sentir cuando un lugar llego yo, yo estaba corona. B respectiveोres de includedo, me arrebatan tus latidos y tu voz que ya no puedo, Está muy frío aquí y estoy residiendo, estoy lleno de calor, baby, está sacocionando fuego es peso no amor Muy pura mala, tiene la carretera para avisar Que está pasando algo descomunal He visto millones de minutos libre